Música 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 Paso con la cola, rigo azul onda, sentai Le siento, me estropeamos, a metasapucay Después de gallo, la de gallina, andai como ah Música Música Que tu me trapo en té, se gustó ver más tú Música 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 Te doy tema benita, de que eres en mahuaculú Daico te beico a tiare, añe a un man en mi be Música 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 ¡Suscríbete! Música 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 De suerte la monda ve y catoran de guaynui E guapurre pensami un minera puy cuere Que a mi niñe muere de su caramuare Reza, no puede ser, puzma, huare y saite Cierto, aite, la ereva, allá rama en seguida A mi niñe te quena mi vida, rechure ni a tu sandra Si era pena merea, después de la anda orgullosa A mi niñe te corrosa, a mi niñe muere y saite Música 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 Para el paseo, me juro, ya como va a ser, pero ese avivero, ay, tu poa, ni este té. Da, y cua, ve, macose, cua, uy, vaya, fota, de corazón, solota, y me se, uy, de nivel. Da, y cua, ve, macose, cua, uy, vaya, fota, y cua, ve, macose, cua, uy, vaya, fota, y me se, uy, vaya, fota, y me se, uy, vaya, fota, y me se, uy, vaya, fota, 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 uy, vaya, f ¿Qué es lo que hace hace noche callada? 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 ¿Qué es lo que hace noche callada? ¿Qué es lo que hace hace noche callada? ¿Qué es lo que hace noche callada? ¿Qué es lo que hace hace noche callada? ¿Qué es lo que 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 hace? ¿Qué es lo que hace noche callada? 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 ¿Qué es lo que hace noite callada? ¿Qué es lo que hace noche callada? ¿Qué, es lo que hace noche callada? ¡Gracias! 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 Más que solo se mola y tú, aunque va a querer tú, añeme en mi cuenta, a ese bebé es princesa, añeme y mi, te ayú, ayú, a ese bebé es princesa, añeme y mi, te ayú, ayú. Más que solo se mola y tú, aunque va a querer tú, añeme y mi, te ayú, 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 ayú. Más que solo se mola y tú, aunque va a querer tú, añeme y mi, te ayú, ayú, a ese bebé es princesa, a ese bebé es princesa, a ese bebé es princesa, a ese bebé, ayú, ayú. No sea bebé. Música 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 A diverso miro y a rabagre los ojos ayer juez A diverso miro y a rabagre los ojos ayer juez Música 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 Muchas mujeres hermosas yo he visto, muchas promesas de amor recibí, pero es mi vida pagar por el mundo, solo le dejo recuerdo de mí. Música Me gusta hacerlo a vos, de los placeres me gusta vivir, no se olvide que soy bandolero, que tengo dinero y que vivo feliz. Música Muchas mujeres hermosas yo he visto, muchas promesas de amor recibí, pero es mi vida pagar por el mundo, solo le dejo recuerdo de mí. Solo le dejo recuerdo de mí. Música 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 Música